Y échale, échale ganas aventurero, nomas no te ensueques Báilela, báilela compilla, como quieras pero báilela Al cabo que che, es aventurero Y parece que ando midiendo metros en mi rancho compa Y échale, y échale, no te dejes confía ¿Sigues cerco aventurero? ¿Qué te pasa? Ahí la llevas, ahí la llevas Ya te empieza a salir bien Y échale ganas aventurero, y no dejes de bailar Al un, al dos, un, dos Ay chiquita, que chulo mueve tus caderitas Hasta pareces potanguita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.